Son empresas con distintas especializaciones, pero con algo en común y que caracteriza a la empresa familiar, una visión a largo plazo. Por esto, entre otras cosas, a EFA este año 2022 galardonará a Cable World, a CCS Arquitectos y a ITC Pacagui. En esta ocasión, los tres premios son para el caso del premio de la Generalitat a Cable World, una empresa de Novelda, que además ahora ya está en 27 ciudades diferentes, fueron pioneros en tema de fibra óptica y también de conexión a Internet por Wi-Fi. Luego tenemos el premio de la Diputación, que va a recaer en CCS Arquitectos, una empresa de Alicante, también con su segunda generación, de un prestigioso arquitecto que ha hecho también los valores de la empresa familiar llevados a lo que es la actividad económica. Y por último, el de CaixaBank, que es para ITC Pacagui, una empresa de eBay extraordinaria, con una proyección tanto nacional como internacional. Son todo empresas de más de 30 años de antigüedad y que están demostrando cómo hacer las cosas bien y cómo hay empresas en nuestra provincia que hacen un desarrollo del tejido social y económico muy importante. En la rueda de presentación de la 27ª edición de los premios de la Asociación de la Empresa Familiar Provincia de Alicante han estado presentes junto a su presidenta el diputado de Innovación Juan de Dios Navarro, el director comercial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana Felipe Pulido y Carmen Robles, presidenta de la Fundación Manuel Peláez. Todos ellos han puesto en valor la trayectoria empresarial y familiar de las empresas elegidas por ser ejemplos de innovación, emprendimiento, competitividad, pero también de solidaridad, gracias a sus fundaciones. Yo creo que las fundaciones son muy necesarias porque siempre decía, y es verdad, que hay que devolver a la sociedad lo que la sociedad te ha dado. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y así seguimos, yo estoy al frente de ella, pero están mis hijos también, que también me ayudan que se le conceda a José María Gómez Mojar, pues con esa ayuda que él da a la Universidad Miguel Hernández, pues yo creo que desde el principio estuvimos también en contacto con él. Y yo creo que todo lo que él representa para Alicante y para Elche, que es muy importante para esta universidad, pues me ha dado mucha alegría de que le den el premio. Entonces tengo muchas ganas de darle efectivamente un abrazo porque no sabían antes que iba a ser para él, hasta que me lo comunicaron. Y bueno, además siempre me dice Doña Carmen, como mucho de aquí, y yo digo, si es que ya soy muy mayor, ¿no? Pero le tengo mucho cariño. Es un gran trabajador y tiene una ayuda, yo creo, al empresariado alicantino, y por supuesto, yo digo alicantino, por supuesto, de Elche, ¿no? Que yo creo que hay que agradecérselo. La gala de la Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante será el 20 de septiembre a las 12 en el Teatro Castelar de Elda, un escenario que cuenta con más de 110 años de vida y donde José María Gómez Gras recibirá el premio Don Manuel Peláez Castillo por su trabajo académico, científico e investigador y su apoyo al tejido empresarial alicantino.